La Ciela de Número En ese colombiano, en ese lento que no somos, en todo mi mar En medio de cada un latino con esta cosa alta, componiéndose el vestido Arreglándose el verano, la cita del paviano, y el cordón de su vida Arreglándose el verano, la cita del paviano, y el cordón de su vida En medio de cada un latino con esta cosa alta, componiéndose el vestido Arreglándose el verano, la cita del paviano, y el cordón de su vida Arreglándose el verano, la cita del paviano, y el cordón de su vida Arreglándose el verano, la cita del paviano, y el cordón de su vida